El Panteón de la Resurrección Así es como manejan el reporte de 6 personas sin vida 6 personas que fueron aquí encontradas Cuando menos así es el reporte Bueno, aquí en el lugar ya tenemos presencia Policía Investigadora Guardia Nacional Policía Metropolitana Así como las distintas policías ¿Está grande? ¿Está grande? ¿Está grande? ¿Está grande? ¿Esto está grande? No sé sí ¿Está grande? ¿Está grande? No sé yo ¿Está grande? Ah, pero no sé yo Pero el primer día ¡Gracias!